Y es que no podemos permitir que se sigan cometiendo abusos contra nuestros niños. Desde Noticias RCN renovamos el llamado, con nuestros niños no. Miren, un hombre habría viajado hasta La Guajira y habría pagado dinero a los papás de una niña para llevársela hasta Santander. Al caso, se suma la captura de un hombre en San Gil que habría abusado de su hija. Este hombre de 55 años fue capturado en el sur de Santander, señalado de abusar de una menor de tan solo 13 años en una vivienda en el municipio de Aratoca. Esta persona es requerida por el delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pero el caso iba más allá de un abuso. Este pedófilo, según las autoridades, habría viajado el año pasado hasta La Guajira, donde pagó cerca de 7 millones de pesos a los propios papás de la niña para luego llevársela hasta Santander y abusarla. Trasladó posteriormente la menor hasta su residencia, ubicada en el departamento de Santander, donde abusó de ella. Pero no es el único caso. En San Gil fue capturado un hombre de 46 años, señalado de abusar de su propia hija de 11 años. Según la investigación, el hombre la excedió por dos años, aprovechando su condición y mientras sus familiares dormían. La Policía Nacional rechaza estos actos e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier caso que se presente contra nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la línea 141 de Bienestar Familiar y la línea 123 de la Policía Nacional. Esta persona fue condenada a 17 años de cárcel. ¡Gracias!